Jorge García Cruz, 59 años, en Etzahualcóyotl. Hace como 20 años había un perfume de mujer que olía delicioso. Arpeje o arpeche. De la man o la mein, no sé cómo se pronuncia. Y después salió otro, misén o maicín. Y los vendían ahí en la tienda de departamento que está frente al Zócalo, al lado de la catedral. La Ciudad de México. Centro Mercantil. No, el Centro Mercantil. La Ciudad de México, sí. Estaba en Venustia, en Carpán, o sea, y 5 de febrero. La Ciudad de México. Es que sí. Sí, es que sí. No sé si es lambano o lambino, como sea, pero existe todavía, señor. Es arpegio, arpegio, arpegio. Pero la botella dice arpegue. Como sea, pero sí existe todavía. No hace 20 años existe del otro, no sé. Es que tiene pegue. Lambán, sí. O sea, hay aromas que desaparecen, pero tú ubicas a una persona por su perfume. Así es. Alguien te pasa oliendo y te recuerda inmediatamente a la persona que la usaba. No puedes, inmediatamente. La huella anémica. La memoria más antigua. La lavanda vieja, no les dije, pues, que la usaba mi madre y por eso la usó, pues. Sí, sí, sí. Siempre se trae gratos recuerdos, un buen aroma. Siempre. Y en otra situación más dramática. Estimula. Es un estimulante como cualquier otra esencia natural. Pues sí, porque además es uno de los dos órganos de los sentidos maduros desde que nace el niño. Y entonces los primeros estímulos olfativos o auditivos siempre van a quedar ahí. Sí, el aroma de la mamá, la voz del papá. Y cómo pareciera que hay perfumes jóvenes y otros maduros, ¿no? Por ejemplo, como llaman ellos las notas florales de cítrico, se usan mucho entre jóvenes. Y las maderas y otro tipo de flores se usan más entre gente mayor. Yo soy de la época del patchouli. Sí, también, muy famoso, muy famoso. Era, era benigrante, cállate. Pero era económico y para muchos chavos era un símbolo de identificación en ciertos grupos. Sí, era importante, tuvo su historia también. La universidad, cómo no. José Moral estrenado 57 años en Naugalpan. Durante los siglos XVII y XVIII aproximadamente, los europeos de las clases privilegiadas, en vez de bañarse, se rociaban con perfume de pies a cabeza. Yo creo que después de unos días la combinación entre mugre y perfume debió ser espantosa. ¿En los siglos qué? XVII y XVIII. Ayer y mañana y hoy pasan junto a ti el grupo de mujeres. La pasó a mí. Y hueles una mezcla de perfume y sudor o falta de baño que resulta, para nosotros resulta muy difícil. No, molesto. Nunca va a ser lo mismo la combinación de ese baño que decía, ese aroma que decía Manalik del jabón, de un baño recién, y cómo fija el perfume a la transpiración, las células muertas, la actividad del individuo, la eliminación de fluidos y el perfume. Eso es otra cosa. Pero recién bañada es otro el fijado. Hueles a jabón con perfume. ¿Sí? Pero no son del siglo XVII, son como del siglo VIII, IX, cuando empiezan a surgir fragancias. Sí, no se van. Porque en Europa siempre ha sido la misma situación. El baño es una cuestión... No había drenaje. Sí, no, no, no. Los romanos no conocían el jabón, lo introdujeron los bárbaros. Fíjate. Tus bárbaros. ¡Qué bárbaros! Los homos, los bándalos, todos usaban jabón. Pero eran más niños. Y después se le empezó a poner perfume. Y ahora tenemos maravillas como el rosa Venus y los jardines de California. ¡Más bueno! Sí, se acabó el jabón de esencia en pastilla o en polvo. ¿Cómo se llama usted? Que antes daba un aroma especial a la ropa. Ahora le agregan tantos aditivos de esa naturaleza que todo te huele igual. Sí, pero además en muchos casos terminan con una alergia, con una dermatitis de contacto. Porque las sustancias o el exceso del uso de estas sustancias puede provocar ese tipo de reacción. Pero hay neutros ahora. Sí, yo me refiero a los enjuagues y esos que cualquier cantidad de perfumes tienen. Para la casa, para la ropa, para el servicio sanitario, para la persona, para el perro, para el auto. Pero ahora es frecuente en los tianguis encontrar jabones artesanales. Jabones artesanales hechos a base de frutos rojos, de menta, de manzana con canela. Danís. Una serie de danís que huele muy rico. Que tienen aromas. Pero además a mí me llamó la atención porque compré unos y los puse en el baño. Y luego pasaba cerca del baño y yo olía. No entrabas al baño, nada más pasabas así por... No le jalo harías. No le acabó, no chalolito. En Perizur hay una tienda de chuchillos. 64 años, María Teresa Domínguez Nieto. Mi mamá usaba un perfume que se llamaba Ramillete de Novia. Ah, cómo no. Y otro que era el tabú. Esos olores eran muy característicos, ya que cuando ella visitaba a su hermana, dejaba su aroma. Y al llegar su cuñado decía, vino tu hermana, ¿verdad? Porque huele a ella. Tabú era muy popular. Igual que la orquídea negra, que lo anunciaban mucho. Voy a descubrir un secreto. Para el día del maestro, mi mamá conseguía frascos vacíos de perfume. Y luego iba a Yatacuba, donde dice Mario. Y ahí le rellenaban los frasquitos y luego los adornaba muy bonitos y se los regalaba a las maestras. ¡Ay, qué bonita! Muy bien por ella. Eso es tener ingenio, inteligencia. Solución de problemas económicos. Muy bien. Pero como mamá que los regala a las maestras, bravo. Pero por favor, para que los rellenen, no, porque eso es un fraude. No sabemos qué porquerías metan. Rompan sus frascos. Sí. El olor más agradable, dicen, no es de ningún perfume. Escuche por su radio. Gracias. Sino del pan mientras se están horneándolo. Es delicioso. Pero porque yo creo que tiene una asociación de tipo psicológico. Sí, ¿verdad? Sí, te recuerda el hogar. Hambre. Hambre, el hogar, la merienda en familia. Pero principalmente el hogar. Si mamá hornea, huele rico. Si llegas a una casa y están cocinando, dices, huele como en mi casa, está haciendo la sopa de mi mamá. En serio. Pero el pan, el pan es sobrevivencia. El pan es uno de los alimentos más primitivos. El pan está en un contexto religioso también. Es todo eso. ¿Ácimo? Sí. No le ponen el... No le ponen el... El de las... Silvestre González Flores, 61 años, en Álvaro Obregón. Yo trabajé en un laboratorio propiedad de Agustín Cullen. Fui control de calidad y el arpache y el maicín pertenecían a la casa Lambán. El señor Agustín los importaba de París a México. Él ya falleció. Hará como unos 50 años que ya no se importan. No sé si se sigan fabricando. Yo tengo entendido que sí. La firma sigue en México, pero sí habría que buscar en alguna de esas tiendas muy caras. Porque ahí sí las tiene. Sax. Lauro López Basurto, de 75 años, en Arbarte. Hablando de perfumes, en el Teatro La Capilla, en la calle Madrid, número 13, de Coyoacán, están presentando la obra Coco, que es la vida de Coco Chanel. La directora es Silvia Peláez y la protagonista, Pilar Boliviar. Es todos los lunas a las 8 de la noche y la van a presentar durante febrero, marzo y abril. Está muy bien. Es un monólogo. Vayan a verla. La obra es Coco, Mademoiselle Gabriel. Hacían un espectáculo y hasta hubo una casa, sensorama. Y te tapaban los ojos y te daban a oler distintos aromas y texturas. Era muy interesante porque estamos acostumbrados a los que vemos a basar en eso, nuestra imagen. Pero una vez tapados los ojos, el puro aroma, es completamente distinta la sensación. Hay un problema físico, anosmia, que inhibe las glándulas que perciben los aromas. Entonces, a la gente no le sabe lo que come porque es una combinación de paladar con la nariz. Sí, eso cuando tiene una gripe prolongada, también de repente la comida no sabe. Solamente es salado, dulce, picor. Yo tengo un amigo que tiene eso y le funciona muy bien porque es dentista. Claro. Entonces, ningún mal que traigas le provoca a él nada porque nunca ha percibido los olores. Pero le pregunto, oye, ¿cómo distingues una carne de otra? Pues no, la consistencia y un poquito. Pero todo le sabe igual. También hay otra situación en la que puede degenerar en anosmia. Es por una cirugía, una rinoplastía, cirugía de nariz. O por un exceso de depilación de los vellitos en las fosas nasales. Estos tienen un papel fundamental en la percepción de los aromas y la defensa natural del organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Con la cirugía al principio sí hay anosmia, pero ya después se recupera la capacidad. Pero estuvo mal practicado, es muy difícil. Pero las vellosidades en las fosas nasales tienen parte de esa función. Entonces, tengan mucho cuidado en esas depilaciones que luego se hacen en las mujeres tremendas, hasta con cera. Es terrible. Y la otra es por algún tipo de exposición continua en plantas, en fábricas, de olores y de situaciones fuertes. Que tengan que respirar. Que fuma mucho, no distingue olores. Hay olores que no percibe. Pero hay olores que no percibe, pero sí percibe. Y la anosmia, no percibes nada. El tabaquismo, bueno, en la medida en que te disminuyes el consumo del tabaco, puedes ir recuperando. Por eso es que se habla de que subes de peso. Porque al haber mayor percepción de los sabores y la necesidad de tener algo en la boca, es lo que rebota en el peso. Bueno, él dice que sí hay distintos tipos de anosmia, que no es que completamente no distingas. Porque les hacen pruebas y hay grupos según el nivel que tengan. Puede ser, sí. Como los perros, ya quisiéramos tener la capacidad extraordinaria de percibir. Por eso los usan de policías. Claro. De detectores, de drogas y de otras sustancias. En los aeropuertos y en los retenes, sí. Pero si hubiera estado un tipo con un olfato fino en el hospital, no pasa lo que pasó. Ah, sí, es cierto. Inmediatamente. Alarma. Alarma. Pero es que el gas mismo no es, no huele. Tienen que agregarle un... Huevo podrido. Un ácido sulfídrico. Fulfídrico. Huele a huevo podrido. Hay un balneario aquí, cerquita, que se llama así precisamente, Agua Edionda. Porque en cuanto llegan los niños, sienten el golpe del olor. Ediondo. Ediondo. Porque tiene depósitos, ese manantial subterráneos, que están muy cargados de azúcar. Sufrí. Sufrí. ¿Lo recomendaban ese baño como medicinal también? Pues sí, yo creo que sé, tener sus ventajas. Para algunas personas. Pero el olor no, gracias. A lo mejor me tomo una buena cantidad de medicamentos, pero olerlo no. Es muy inténue. Es muy inténue. Se acostumbra. Se acostumbra. Tiene las albercas grandes, pero en una de las albercas al fondo, ahí está la fosa donde está saliendo el agua. Y ahí el olor es más intenso. Pero ahí se van los que van a curarse de algo. Ahí se quedan sentados. Voy aotar. Pejolga. Hoadı. No. No.